nada más y nada menos que contraseñe esa estrada si señor las dos mejores boxeadoras 105 libras de este planeta se estarán viendo la cara el próximo 29 de marzo agarren esa primicia se la da boxeo en las venas y por supuesto estaremos allí apoyando con todo a la costarricense yocasta valle la boxeadora que nació en nicaragua pero que representa a costa rica donde hizo toda su carrera bajo la mirada siempre de el amigo y promotor mario vega así que bueno yocasta valle con todo contraseñe esa estrada esta peleita va a ser la más grande en la historia del boxeo femenino en los pesos pequeños así que agárrense pues unificación total vamos yocasta hola estoy arriba y estoy representando a todo un país a todo latinoamérica de que si se puede porque esto hay personas que lo ven como hace una unificación no en serio que esto es hacer historia por costa rica por los latinos y una mujer verdad una mujer en el boxeo algo que se consideraba de hombres ahora se ha cambiado primero emocionadísima por esta gran pelea que le hemos estado esperando a ese la gente pensar hay hace poquito no nosotros como el equipo y promotor mario vega ha estado estado buscando esa pelea con sinés extra desde el dos mil diecinueve toda la gente está ansiosa porque también hubo como que mucho pique en el sentido que ella me ha tirado en redes sociales como que menospreciando verdad que costa rica que ella yo no estoy al nivel de ella y yo más bien yo tranquila y yo lo voy a demostrar en el ring la respeto como atleta pero arriba del ring solo va a estar ella y yo mi sueño y mi sueño este sueño nadie me lo va a arrebatar me preparo a conciencia voy a seguir la preparación para llegar en serio que en máximas condiciones para darlo todo y jamás verdad yo nunca menosprecio a ningún rival ella tiene lo suyo yo también tengo lo mío y pienso que algo que a mí me está beneficiando es que ella me está menospreciando a todos los títulos aquí en mis brazos y que pesan verdad que yo estoy así los cinco títulos porque son los cuatro y el de la ring que pesan pero oye esa es la foto que va a tener con la sonrisa más grande primero agradecerle siempre a decir Dios gracias por darme esa fortaleza eso es lo que sueño y yo sé que lo voy a lograr lo visualizo, lo trabajo todos los días desde que me levanto porque ese es mi sueño y nadie va a arrebatar mi sueño cuando esté arriba del ring lo voy a disfrutar y voy a poner todos los años que he tenido de sacrificio voy a decir aquí es, está resumido a esto porque esa es la pelea, esta es la pelea más grande que bueno hasta ahorita de mi carrera la pelea más importante que voy a tener entonces cómo no emocionarme, cómo no disfrutarlo, cómo no visualizar que esos títulos en serio que van a ser míos para Costa Rica y hacer la historia, yo sé que sí gracias gracias